¡Sueina, suena, suena, sueleva! ¡Arriba! ¡Ven a las promociones! ¡Acá no estamos a la venta! ¡Ven a arriba, ven a arriba! 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 ¡Ven a arriba, ven a arriba, ven a arriba! ¡Ven a arriba, ven a arriba! ¡Ven a arriba, ven a arriba! ¡Ven a Ivón! ¡Y su señora Irma! ¡Ven a arriba, ven a arriba! ¡Ven a arriba! ¡Me divisions! ¡Ven a abajo! Y se puso a sepañar Swing de su estaco, swing de sesuela Swing de su estaco, swing de sesuela ¡Arriba la mar! Y se van sumando, se van sumando las parejitas ¡Espectacular la noche! ¡Vaya, vaya, para divertirse! Y se ven en cuenta de que pasa, Mateo Swing de su estaco, swing de sesuela ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Y se luce, se luce, pues ya! ¡Eso, es, es, es! ¡Eso, es, es, es! ¡Continuamos! Así comenzamos a cantar las primeras canciones del repertorio Pica que pica ¡Sí! Yo soy como el picaflor Que pico flores más bella Tú eres una de ellas Que pica mi dulce amor Su venta lo perfumando Siempre cautivo de amor Y ahora que estoy en tus brazos Yo me siento, pica, pica Diga que pica, pica, por favor Bésame mucho que ya me voy Que otra fama estará esperando Para entregarme su amor Pica que pica, 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 por favor Bésame mucho que ya me voy Que otra flor me estará esperando Para entregarme su amor ¡Y con los apagadores! ¡Suita, suita, 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 suita! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Oh! Cuando hasta el pueblo llegaban los mandatos de Manociana Tan solo con tu rellichosa niña dejó llegar Esa que aunque nunca me dejaste hasta que haga Que a quedarme sin plata, que con pelada en tu pata Porque perdí esa pava Y en el río hace esa boca y se trae Y seguimos ahí, se va a marchar Otra y le vas a marchar Tango, 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 tango de fuego, tango de fuego, tango de fuego Uno más, uno más Y bueno los paisanos a los cabos ¡Sigue! ¡Uuuuh! ¡Sigue! ¡Sigue!